¿Qué tal amigos? Soy ElPoncho, bienvenidos a MyBots y esta es una elección de los fans. Y en este caso vamos a hacer la revisión de la figura de Hound perteneciente a la línea Transformers War for Cybertron Siege. Muy bien amigos, segunda figura de la línea de Transformers Siege. En este caso estamos haciendo la revisión de una nueva versión de Hound disponible para nosotros los fans de Transformers. Vamos a ver con qué viene la figura, con qué accesorios, vamos a hacer una comparativa con figuras de líneas anteriores y también vamos a hacer comparativa con figuras de la línea actual. Vamos a empezar ahora a ver los detalles en su modo alterno. Lo que pueden ver acá es justamente a Hound con todo lo que viene en el paquete, es decir, viene la figura y viene un set de accesorios. Primero viene el cañón clásico de Hound, el cañón de hombro pintadito, muy bonito, con lindos detalles. Ahí podemos ver el esculpido que tiene un moldecito para retirar. Viene con un rifle, también muy bonito, con detalles de plateado, con pintura plateada, muy bonito con muchos detalles también. Y viene con este otro elemento que bien parece que fuera el cartucho del arma que acabamos de ver. Entonces podemos agarrar el arma, podemos colocarle así el cartucho y queda como una especie de topigun muy muy bonita, muy interesante. Y pasando a la figura en sí, vamos a ver los detalles con los que viene Hound. Vamos a la parte de adelante, donde ahí podemos ver todos los detalles de pintura que tiene. Podemos ver acá el Battle Damage, entre comillas, típico de esta línea. Podemos ver también los detalles que tiene, por ejemplo, en la parte de adelante de pintura, con las luces, en un malacate, en molde. Tiene estas luces pintadas de amarillo. Tiene esta estrella militar, con esta franja, una especie de marrón cobrizo. Tiene con el logo de los Autobots. De costado podemos ir viendo todos los detalles que tiene. Muy lindo moldeado, una buena cantidad de detalles. Mismo también las cubiertas y las llantas de las ruedas. Acá tenemos otras líneas de pintura de este marrón cobrizo que les comentaba. La parte de atrás, los luces de stop. Tenemos también acá las luces de giro, amarillas. Muy muy bonito. Una de las cosas que empezaron a aparecer en esta línea son el tema de las piezas de plástico blando. En particular Hound tiene esta parte de la, digamos, de la cabina. Todo este parante, todo este parante de acá arriba. Incluso creo que también esta parte. Y un plástico un poco más blando que el plástico del resto del cuerpo. Lo mismo pasa acá, en esta parte de los pies. Se dobla para la transformación. Es como antaño venían los Seekers en lo que sería la punta de los aviones de un plástico. Si bien ese plástico gomoso, como justamente lo viene con los Seekers, es un plástico más blando que por lo que tengo entendido, parecería como que ayuda un poco al tema de la transformación para que sea un poco más flexible en determinadas cosas. Determinados pasos. De arriba podemos ver los asientos. Lamentablemente acá no entran los Titan Master. Pero bueno, claramente como es otra línea, entre comillas, no debería por qué entrar, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a Hound en su modo alterno. Muy muy bonito. Es una especie de Hammer. Un camión así de guerra. Y vamos a hacer ahora las comparativas con otras figuras. Y a continuación vamos a hacer las comparativas. Primero vamos a traer a una versión previa de Hound, para mí una de las favoritas, que es una de mis favoritas, que es el de Classics. El Hound de Classics, para que vean ahí cómo dentro de todo se mantiene el espíritu. Sigue siendo una especie de Jeep barra cañoncito de guerra, ¿sí? Para que vean también cómo es el tema del tamaño entre las figuras. Vamos a traer un compañero de línea. En este caso vamos a traer a Side Swipe, que es otro Deluxe que viene en la línea. Para que vean cómo quedan ahí las figuras. Y finalmente vamos a traer un Deluxe un poquito más viejo. Que en este caso va a ser Thrift. También de Classics. Un lindo molde. Para que vean ahí el tema de los tamaños. Y que resalta nuevamente lo que les comentaba en el video anterior de Megatron. Que es el tema de que, si bien ahora las figuras son vendidas como Deluxe, los tamaños son más chicos. ¿Por qué? Porque dentro de la misma línea toda la escala se mantiene de alguna manera cohesiva. Y para continuar vamos a pasar a lo que sería la transformación a modo robot. Vamos a empezar con la parte de abajo. Tomando los brazos y desenganchándolos de estos postecitos que están acá. Bien. A continuación vamos a separar la parte delantera del camión. Y vamos a tirar hacia atrás de esta forma en este doble hinge que tiene. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Así dejamos todo preparado. Muy bien. Una vez que hicimos eso, lo que vamos a hacer es separar esta parte de atrás, abriendo esta tapa. Y vamos a separar las piernas del cuerpo principal. Una de esas le paso de una pierna y ahora pasa la segunda pierna. Quedando de esta forma la parte de las piernas. Vamos a terminar de cerrar las piernas de la siguiente manera. Vamos a tomar acá y vamos a estirarlo. Y los vamos a apilar de esta forma. Así. Y vamos a tomar esta parte y vamos a enganchar esta traba con este ganchito que está acá. Vamos a girarlo. Y lo vamos a trabar. Vamos a acomodar de vuelta esto. Y ya tenemos un pie. Vamos con el segundo pie. Vamos a hacer de vuelta hacia afuera la parte delantera del empeine. Vamos a girar así. Y vamos a tomar el panel y lo vamos a colocar igual de otra forma. Fíjense que acá esta es otra de las partes que yo les comentaba que viene con este plástico medio blando, como les estoy mostrando. Para que de alguna manera sea un poco más flexible al momento de la transformación. Vamos a cerrar la parte de arriba. Para terminar la parte de lo que sería el torso. Vamos a levantar un poco la cámara. Vamos a tomar los brazos y vamos a sacarlo hacia afuera. De esta forma. Para que queden con el espacio suficiente para poder bajar la cabina de esta manera. Cuando bajemos la cabina va a pasar que va a salir a la luz la cabeza de Hound. Y vamos a terminar acomodando los brazos. Colocando esta traba en este poste que está acá. De esa forma. De esa manera van a quedar los brazos. Y finalmente lo que vamos a terminar haciendo es girar hacia adentro de esta mochila. Y bajar esta parte de la cabina. Que va a colocarse este agujero con este poste que está acá. Entonces, la vamos a colocar ahí. Y ahí tenemos... Vamos a tirar para atrás. Esto. Ahí tenemos, amigos, a Hound en su modo robot. Vamos a traer a la Hound un poquito más adelante para ver los detalles. Y uno vamos a arrancar con el esculpido de la cara. Fíjense que viene con un color plateado. Muy, muy, muy bueno. Con los ojos pintados de celeste. Vamos a ver también la cantidad de detalles que tiene. Por ejemplo, vamos a ver que... Sale la luz de vuelta al Bateldama allá acá abajo. Así que la parte de adelante del camión. Tenemos acá unas estrellas en los hombros. Tenemos varios postes. Como por ejemplo este. Este. Que está acá. Entre otros que están dando vuelta. Que sirven para colocar todo lo que serían los efectos de los Battle Masters que vienen dentro de la línea. Y vamos a continuar viendo los detalles. Vamos a ver cómo quedan las piernas. Me gustó cómo resolvieron el tema de las piernas. Y me resultó similar a lo que hicieron con Cap de Titan Return. Muy buena. Muy buena idea. Vamos a ver cómo queda por detrás. Quedan las ruedas a la vista. Sí, queda este espacio vacío. Queda muy, muy interesante. Y vamos a hacer ahora el análisis de las articulaciones. Vamos a empezar la cabeza. Este es un Bolshong. Se puede mover 360 grados. No sé si es un Bolshong o es un Hinge. Bueno, vamos a dejarlo que es un Bolshong. Los brazos se pueden mover hacia afuera, hacia adentro. Son articulaciones muy duras, la de los brazos. Ahí hace 360 grados. El único problema que veo es que cuando uno mueve el brazo hacia afuera, es como que dada la transformación, esta parte no queda bien encastrada. Ahí donde estoy tratando de mostrarles. Y es como que molesta el momento de articularlo porque uno tiene que estar como agarrando esa parte del hombro y moviéndola. O si uno está medio, digamos, apurado, como me gusta decir a mí, y hace fuerza mal, es como que queda ahí sin enganchar. Fuera de eso, los hombros, bueno, se pueden abrir hasta ahí, hacen 360. Tenemos un swivel en el brazo. Tenemos un codo que llega hasta los 90 grados. Y tenemos muñeca que gira. Con respecto a las piernas, tenemos piernas hacia adelante. Pierna hacia atrás. Muchísimo espacio de articulación. Pierna hacia afuera. Tenemos la rodilla. Tenemos un swivel que en realidad está acá adentro. Y es medio complicado de mover, pero tiene su articulación ahí bastante bien. No tenemos un swivel afuera, a nivel rodilla, así dada la transformación, sino que recién está a nivel cadera. Tenemos el pie que podemos, dada la transformación, doblarlo de esta forma para tener las posturas un poquito más dinámicas. Me saltíe, que tenemos cintura, 360 grados. Así que, como podrán ver, tiene un set de articulaciones bastante, bastante interesante. Salvo por la de los hombros, que creo que es el problema principal que tiene esta figura. Ahí lo resucitamos a Haun para colocar los accesorios. Vamos a empezar con el arma que vimos anteriormente. Tiene ahí el poste de 5 milímetros. Muy, muy bueno. Y vamos a traer una de sus firmas personales, que es el cañón de hombro. Y lo vamos a poder colocar acá o acá. Para colocar el cañón, hay que ser muy precisos de que el espacio que quede ahí sea el correcto, ya que si uno lo mete por medio de costado, medio en diagonal, así, no calza bien y uno empieza a decir bueno, porque no puedo poner el cañón en el hombro de Haun a la antigua. Bueno, la verdad que muy, muy bueno, muy buena pinta con sus accesorios. Y ahora vamos a traer unas figuras para hacer la comparativa en modo... Y a continuación vamos a traer las figuras en modo robot para su comparativa. Primero lo que vamos a traer es el Hound de Classics. Para que vean con su predecesor más antiguo. Cómo queda de tamaño. Es un tamaño similar al Hound de Classics. Vamos a traer ahora a su compañero de línea y de wave. Sideswipe. Para que vean que también queda en un tamaño similar. Los dos son Deluxe dentro de Siege. Un tamaño muy similar. Y vamos a traer un Deluxe más antiguo. En este caso, Drift. Para que vean el Deluxe de antaño y el Deluxe de ahora. Da, como siempre digo, lo mismo lo dije cuando estábamos haciendo la revisión de Megatron. Da para mucho debate el tema de los tamaños. Pero, en definitiva, esto es lo que tenemos dentro de la línea de Siege. Para concluir la revisión, unas palabras sobre mi opinión acerca de la figura de Hound. Es una figura muy interesante. Me gusta como viene trabajando la gente de Hasbro y de Takara en esta línea de Siege. En particular, la figura de Hound me gustó mucho. Me hizo acordar muchísimo a todo lo que es el diseño de Classics. Dado que se mantuvo la coherencia en su modo alterno, incluso en su modo robot. Me parece una figura muy interesante. Lo que estoy notando en las figuras de Siege, y también lo vi en Size Wild que próximamente vamos a hacer la revisión. Es que siempre falta algo para terminar la figura de manera, entre comillas, perfecta. Como ya vimos en Megatron, el problema era el cuello. Y algo de los talones. O de los tobillos, mejor dicho. En el caso de Hound, el problema son los hombros que no enganchan bien al momento de transformarlo. Es una pena que le esté faltando a los muchachos de Hasbro y de Takara este pequeño detalle en los diseños. Porque para aquellas personas que les gusta, digamos, usar la figura, o jugar con la figura, o posarlo cada dos por tres en diferentes situaciones. Es medio complicado mantener, digamos, todo el armazón completo. Pero en definitiva, a pesar de este pequeño detalle, la figura en sí está muy buena. Amigos, les agradezco por haber votado en la fanpage de OhMyBots en Facebook. Vamos a estar preparando otra votación para más adelante. Seguramente con los líderes de Siege. Y también les agradezco por ver este video. Y los espero en la próxima revisión, aquí en OhMyBots. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos.